Música El servicio de prevención y extinción de incendios de la Diputación celebra hoy un acto en homenaje a 11 bomberos ya jubilados y a la familia de 8 compañeros ya fallecidos como motivo de la festividad de su patrón San Juan de Dios que se celebrará mañana sábado Durante el desarrollo del acto el presidente de la Diputación Laureano León ha reconocido la labor desempeñada durante años de estos bomberos de los que ha destacado cualidades como la disciplina, la integridad o la solidaridad El presidente ha aprovechado además su intervención para recordar las inversiones en equipo y material destinado a la prevención y extinción de incendios Mejora de infraestructura en todos y en cada uno de los parques de bomberos que tiene el CPI La prevención ha sido objeto de especial tratamiento con la creación de un gabinete técnico de prevención que está impulsando campañas de recomendaciones preventivas Ha tomado el testigo de la participación ya iniciada con anterioridad por parte del CPI en el grupo de ciudades patrimonio sin olvidar las visitas a instalaciones y edificaciones de especial riesgo y complejidad Bueno pues estamos en un momento de profundos cambios la Diputación está apostando mucho por el servicio de bomberos y como digo estamos inmersos en esos cambios Se van a remodelar los edificios, se van a cambiar los EPIs del personal se va a ampliar la plantilla y hay proyectados abrir más parques Todo esto es un plan que llevará una serie de años que no es de hoy para mañana pero estamos en un momento de profundos cambios Posteriormente se ha hecho entrega de varias placas conmemorativas a los 11 bomberos retirados y a la familia de otros 8 ya fallecidos Es un honor recibir esta condecoración porque para mí es una condecoración en memoria de él Es un orgullo, orgullosa como hija, haberlo tenido como padre y como un héroe Contentísimo por nosotros y por los que están muertos Para mí es un gran honor, un recuerdo muy bonito También durante el acto se ha realizado la entrega de los premios del primer concurso de pintura El Bombero y Yo El certamen convocado por la Diputación de Cáceres con el objetivo de dar a conocer la figura de bombero entre los más pequeños Por último, el acto ha finalizado con un simulacro en el que han participado 6 bomberos y 2 vehículos Una exhibición de rescate de víctimas atrapadas por incendio en el interior de un edificio de altura en la Torre de Prácticas del Parque Cacereño